Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubs e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19. Pues conmigo, con Sella Libre, ¿eh? El día de hoy tenemos un super video. Me hubiera encantado que sea un poquito más épico. La verdad, hay que ser sincero, ¿eh? Me hubiera encantado que sea un poquito más épico, pero la verdad que la suerte no está con nosotros, chicos. La suerte no está con nosotros porque quería sacar dos malditos héroes de equipo y no se me dio la oportunidad. O sea, me dejan ahí a un dedo, ¿eh? Me dejan a un maldito punto de no reclamar. Sí, definitivamente, eso fue lo que pasó. O sea, no es broma. Tenía para poder reclamar incluso dos, porque le estaba guardando así dos, pero dije, no, estoy que pierdo demasiado tiempo. Ya no hay de otra. Ahí está justamente esta, la del Everton, chicos, ¿eh? Ya había juntado toda la del otro jugador de qué es este, no me acuerdo cuál. La del Valencia y ahora la del Everton. Me dejan a uno y me dan escudo del Tottenham, Manchester y otra vez Tottenham. O sea, alta suerte que he tenido, la verdad, ¿eh? Hay que decirlo. Pero bueno, de todas formas, igual, igual es un muy buen contenido. Vamos a empezar a reclamar todo. A ver si tenemos suerte, como en el video pasado, que subí en la cual... Uy, 200 puntos VIP, no está mal, ¿eh? En el video anterior que subí, en la cual sacaba... Bueno, había un jugador de capitán del equipo de la semana. Está brutal, chicos. Tienen que ir a verlo. Es el último video nada más que he subido. Así que se los recomiendo a full, chicos. Se los recomiendo a tope. Tienen que ir sin ningún problema. Está buenísimo. Ojo, ¿eh? Que está muy, pero muy guapo. Y bueno, ya tenemos todo para poder reclamar las recompensas diarias. Y a ver si también tenemos alta suerte. Y sería un video mega top si es que llega a suceder eso. Igual, vamos a ir recolectando puntitos para los jugadores titulares. Que en algún momento nos va a servir a muerte. Ahí eso estaría muy guapo, ¿eh? A ver, vamos a ver. 20 joyitas. 10 puntos de liga. Puntos del top. Moneditas. Y 74. Bueno, ni siquiera es un... Ni siquiera es un titular, ¿eh? Bueno, a ver este. Este sobre. A ver si tenemos alta suerte, chicos. 3 puntitos. Moneditas. Y 69. Todavía tenía que tocar el maldito. Y bueno, acá tenemos el último, ¿eh? Acá tenemos el último. Y a ver, a ver, a ver. Joyitas. Puntos del liga. Puntos del top. Moneditas. Y 74. De verdad, chicos, que... Yo no tengo suerte en estos malditos sobres. No tengo la maldita suerte. Pero bueno, es lo que hay de momento. Es lo que hay de momento. Y además que también vamos a abrir a ver si tenemos alguna equipación. Sí. Una nueva equipación que nos llevamos gratuita diario. Siempre y cuando completemos 3 de 5, nos llevamos una diaria. A ver, ¿cuál será? A ver, a ver, a ver. Y es la de... Ni siquiera sé de qué... Bueno, a la agenda. No tengo la menor idea de qué liga sea esa, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Igual el XP, bueno, nos sirve un poquito. Y bueno, la próxima, un jugador que no sé si sea tan chetado. Y ahora sí, chicos. Ahora sí, ya teniendo todo lo necesario. Ya podemos ir por el jugador héroe. Que sí, nos está pidiendo un héroe. Vamos a reclamar esto. Que nos va a tocar uno, un jugador. Eso sí, un jugador. No sé qué jugador sea. Ahí está. Dos puntos del Tottenham. Uno del Manchester. Y acá se viene un jugador media de 74. Sissoko. Ahí está Sissoko, chicos. Ya está. 9, 8, 6. Bueno, ahora sí, ¿eh? Ni modo. Vamos a reclamar este Gaia. Que bueno, incluso se pasa un punto, ¿eh? Se pasa un punto. No sé si ese punto se pueda transferir. Pero va a ser nuestro primer héroe. Estoy seguro que estoy más que seguro que más de uno ya lo ha conseguido fácil en su equipo. Y bueno, ahí está. Bienvenido, Gaia, chicos. Media de 82. Es una media bastante alta para empezar. Igual el FIFA, ¿eh? Y bueno, se nos desbloquea, ¿eh? Se nos desbloquea Maestro del Móvil 6. Ya tenemos todo esto. Está muy guapo. Está muy guapo. Ahí está. Perfecto. Bueno, la química no sé por qué me lo ponen ahí. No sé por qué me lo ponen ahí. Y a ver, ¿qué más? Ahora, ¿qué nos viene? Maestro del Móvil 7. Jugador élite y joyas. Bueno, ahí está, ¿eh? Ah, ya consigue el jugador Neymar. Bueno, esto ya lo tenemos, ¿eh? Esto ya lo tenemos. Maestro de dominio. Y, epa, vamos a reclamar un élite. Esto no me esperaba, ¿eh? Vamos a reclamar un élite incluso. A ver si tenemos alta suerte, chicos. Y nos toca Sasa. No podía ser uno mejor. Es en serio. No podía ser uno mejor, chicos. Pero bueno, ¿qué es esto? Y ahora, ¿qué nos pide? Gana cinco partidos de dominio y ya está. Entrena Neymar hasta 90. Wow, un poquito complicado, ¿eh? Un poquito complicado. Neymar hasta 90, ¿eh? Está bien complicado. Bueno, gana 25 partidos. Bueno, estamos ahí a muy poco, ¿eh? A muy poco. Pero bueno, es lo que hay de momento, chicos. Es lo que hay de momento. Y ahora, ¿sí dónde esté Segaya? ¿Dónde esté Segaya? Claro que mi alineación titular, que es esta, le bajaría la química. Eso sí. Pero, si lo pongo acá, no habría ningún problema, ¿eh? Acá no habría ningún problema. Acá le cambiamos y le metemos. Bueno, Gaia. Ahí, Gaia llega hasta 86. Un puntito más se ganaría. Y bueno, ahí estaría Gaia. Muy bueno, ¿eh? A ver. Este es mi equipo con el que yo juego lo que viene a ser en los partidos de cara versus cara. Y sí, definitivamente, chicos. Ese es mi equipo del cara versus cara en la cual estoy que la rompo. Y sí, bueno. También me han roto, hay que decirlo. Pero yo, más que nada, estoy rompiendo acá, ¿eh? Igual, de todas formas, a tener bastante en cuenta. Porque los rivales, así tengan una media baja, no hay que confiarse para nada. Bueno, ahora sí ya cargó, ¿eh? De verdad que se demoró un poquito más de lo normal. Pero ahí está. Ay, pero qué equipazo. Y bueno, acá no importa la química, chicos. Venga, vamos a irnos con todo, ¿eh? A ver acá. A ver si podemos hacer algo. Bueno, bueno, que el rival también no creo que sea tan fácil de poder ganarle. A ver, está jugando a los toques muy bien. Pero ahí le ganamos. Ganamos la oportunidad, chicos. Y nos vamos con todo. Pero, pero maldita sea el error de conexión. No, no te me salgas ahora. No te me salgas ahora. Puto, puto, ¿pero qué es esto? ¿Por qué me pasó esto? No te la creo, chicos. No te la creo, maldita sea. Maldita sea. No te pases. ¿Por qué justo me tiene que salir ahí, eh? ¿Por qué justo? Patea, patea, patea. Puto, de verdad, qué puto que eres. No te pases. No te pases. ¿Cómo me vas a hacer esa? Era una ocasión clara de gol. Ya sé que es gol, pero igual, chicos. Hubiera sido fácil el 2 a 0, maldita sea. ¿Cómo te me vas a salir en esa? ¿Cómo me vas a salir error de conexión justo ahí? No puede ser. Por favor, ten más consideración. De verdad. A su vez. Esperemos y no nos sucede otra vez la misma. Otra vez miércoles. Otra vez miércoles. ¿Pero qué es esto, ah? ¿Qué es esto, chicos? ¿Pero qué es esto? No te pases. No te pases. Venga. No te pases. No te pases, por favor, eh. No te pases, EA. EA de miércoles. ¿Qué está pasando, eh? ¿Pero qué es esto, EA? ¿Qué es esto? Venga. No te pases. A ver, si acá lo podemos ir. No, qué asco. Sí, definitivamente. Esto es un asco, chicos. Y bueno, chicos. Mejor voy a despedir el video con un partido de ataque enfrentado. Qué equipazo de Madrid que nos acaba de tocar, eh. Medio 87. Fácil. Y voy a terminar acá llorando. No, bueno. La química 120 también. Ojo, eh. Que ya a estas alturas prácticamente todo el mundo tiene química 120. Porque no es algo complicado de poder llegar. Sí, yo me complico un poquito. Pero bueno, ahí estamos, eh. A ver si le podemos romper acá el todo. A ver, a este que tiene Full Madrid. Pero bueno, pero de verdad, qué feo. De verdad, qué feo, eh. Qué feo que la conexión me esté yendo de la mierda, chicos. Sí, hay que decirlo. De la mierda. Así, con todas las letras, eh. A ver, acá. ¿Qué más tenemos? Venga. Dibala, Ronaldo, no te falles, eh. Bien, ahí estamos. Dos a cero. Vamos con todo, vamos con todo, chicos. Venga, a ver, acá otra. A ver, ahí no te la falles, Ronaldo. Llega, por favor, Ronaldo. Y ahí estamos, tres a cero. Bueno, rival, no sé qué está sucediendo. Bueno, ya, mejor para qué hablo, eh. Para qué hablo, chicos. Para qué hablo. Ay, no. Se me complica demasiado esa estupidez. ¿Cómo voy a hacer, eh? ¿Cómo voy a hacer esa estupidez, eh? A ver, venga. Ya estamos tres a tres, ya. Ya estamos tres a tres. Increíble, eh. Rápido. Venga, cuatro a tres. Vamos, vamos con todo, vamos con todo. A ver, Dibala. Dibalita, no me falles. A ver, Bernardeschi. Métele ahí un patadón. Bien. Cinco a cuatro, eh. De verdad, lo estoy viendo. Ah, no, no sé. A cámara de los ochenta, eh. A cámara de los ochenta. Lo estoy viendo, chicos. Venga. Ronaldo, no me falles. Ronaldo. Y ahí estamos. Vamos, seis a cinco. Vamos, dame una más. Vamos, dame una más. Por favor, dame una más. Dame una más. Bernardeschi. Venga, Bernardeschi. Ahí está. Siete a seis. No sé si tengo una última, eh. No sé si tengo una última, chicos. Pero bueno, no hay nada más. Patea el último. Maldita sea. Justo la agarró. Justo la agarró. Entra de sea por un... De verdad, qué asco. No, sinceramente, del asco, chicos. Del asco total. Esto sí es del asco. Maldita sea. No me dan nada. Pero nada de nada. O sea, es criminal. Esto sí es criminal, chicos. No te pases. Pero bueno, lo más importante es que acá tenemos a nuestro... Jugador, Gaia, el primer héroe. Y obviamente vamos a tener que ir por los otros para seguir avanzando las campañas de los héroes. Así se le podría decir. Y bueno, pues nada. Si te ha gustado muchísimo este video, regálame a tu hermoso Zeylike. Si es que alguna vez te ha fallado estos putos errores de conexión, déjame a tu hermoso Zeylike ahí como muestra de apoyo. Y si no estás suscrito, suscríbete solamente un clic nada más. Y bueno, yo me despido. Conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau. Chau. Chau.